¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos, bienvenidos a Provox TV, aguas profundas, este gustado programa donde analizamos temas a todo lo que se puede dar en el boxeo, toda la profundidad del boxeo y en esta ocasión aguas profundas con la presencia de los campeones mundiales Jorge El Travieso Arce y Juan Manuel Márquez, un tema el día de hoy muy interesante, un tema que vamos a analizar en aguas profundas las cinco peleas más difíciles para Saúl El Canelo Álvarez contra Floyd Mayweather Jr., Erislandi Lara, contra Gennady Golovkin, la uno y la dos y en contra de Dimitri Vivol, saludando a los campeones mundiales aquí en aguas profundas empiezo con Jorge El Travieso Arce, ¿qué te pareció aquella pelea de Canelo en contra de Mayweather? Jorge, con el gusto de saludarte. ¿Qué tal compañeros? Un abrazo a Juan Manuel Márquez, Lalo, fíjate que fue una pelea complicada fue una pelea donde siento que Canelo Álvarez lo aventaron muy rápido al ruedo creo que tenía que haberlo esperado un poco más, se me hace que Canelo estaba muy joven Mayweather estaba en su mejor momento, siempre habilidoso, a Mayweather no lo tocan mucho un boxeo de finista hacia atrás, boxeando, contragolpeando y Canelo pues estaba muy joven todavía, a pesar de que estaba invicto y estaba fuerte, creo que era muy joven todavía, lo van a esperar un año más, que agarrara más experiencia lo aventaron contra Rafael Mayweather y pues lo llevaron a la escuela, le pararon un repasón, un baile tremendo que lo exhibieron y bueno, Canelo perdió el invicto, después se recuperó y ha sido ganando peleas Canelo de manera sorprendente, pero en ese momento creo que lo aventaron muy rápido al ruedo, faltaba un poquito más Sí, pelea difícil para Saúl Canelo Álvarez enfrentar a un peleador invicto, un peleador que se la sabe de todas, todas, defensivamente hablando lo mejor que hay en el boxeo y creo que sí, se le complicó por el estilo que usa Floyd Mayweather, el peleador sabemos que es su estilo de defensiva, su estilo de contragolpe y bien lo comenta el travieso, lo precipitaron, fue precipitado enfrentar a Canelo Álvarez contra Floyd Mayweather ¿Por qué? Porque el boxeo ya estaba comprobado la forma en que peleaba, cómo peleaba Floyd Mayweather, en qué forma peleaba y Canelo Álvarez no había enfrentado a un rival de ese tipo, de ese estilo, creo que por eso fue complicado para el peleador mexicano Esa pelea fue por el campeonato Super Welter, el título lo defendía el Canelo Álvarez Ya había hecho seis defensas del título Super Welter, yo francamente no creo que estaba tan mal preparado, que no tuviera experiencia Ya había hecho seis defensas del título, a lo mejor un año después habría sido diferente la actuación del Canelo Álvarez Pero yo francamente, salvo su mejor opinión, creo que esa noche le falló la estrategia al Canelo Álvarez Quiso contragolpear al mejor contragolpeador del mundo y a Mayweather no lo puedes esperar, Juan Manuel A Mayweather hay que atacarlo, hay que ir al frente, tú lo hiciste en una pelea que fue muy dispareja en el tonelaje 12 kilos y me consta, te llevaba al momento de subir al ring un mundo de diferencia Y tú trataste de atacar, como lo hizo José Luis Castillo en su momento, pero esperar, esperar Yo creo que en la estrategia se dio la pobre actuación de Canelo desde mi punto de vista, no sé qué piensan Sí, y también importante, Lalo, no haber enfrentado a un rival antes de un estilo similar Un estilo para poder hacerle mella a un Floyd Mayweather, que lo sabemos es un peleador muy elusivo Los estilos hacen las peleas y creo que Mayweather siempre maneja su estilo, por supuesto Para tener la probabilidad de ganar, para tener una victoria clara Y siempre le ha resultado bastante bien ser defensivo y usar mucho el contragolpe De alguna forma, creo que también la estrategia, bien lo comenta la estrategia por parte de la esquina La estrategia de hacerle presión, porque ya lo comentas tú, seis defensas de peleador mexicano En la división de peso Super Welter, pues ya estaba acostumbrado, pero sí al estilo del rival Al estilo del peleador, es importante también acostumbrarte, Lalo ¿Cómo lo ves, Jorge? Muy bien, muy bien, coincido con Juan Manuel Márquez Fíjate que tiene razón, Lalo, ya llevaba seis defensas Canelo Y sí, realmente creo que lo que realmente falló es la estrategia Entonces, yo creo que Canelo tenía que haber presionado más Golpear al cuerpo, cerrar el ring, como siempre Pero creo que todos los boxeadores, 50 boxeadores lo intentaron Creo que el único que le supo hacer bien la faena Que lo supo golpear bien a placer fue José Luis Castillo Si mal no recuerdo, por ahí recuerdo también otra pelea del chino Maidana Una pelea también que le dio tremenda pelea al chino Maidana Entonces, pero sí, José Luis Castillo, si no alguna le ganó la pelea a Floyd Mayweather Se la robaron en Las Vegas, es el boxeador que he visto que más le ha pegado a Floyd Mayweather José Luis Castillo Sí, la uno, ¿verdad? Pelearon dos veces La uno la ganó claramente José Luis Castillo Pues ahí están lo que opinan los campeones de esa pelea Canelo en contra de Floyd Mayweather Jr. El mejor golpe de Canelo en esa pelea Y así fue, ¿verdad? No lo digo con ironía Se lo dio a la segunda cuerda Tenemos boxeo aquí en Provox TV Una gran cartelera para este 6 de septiembre Miércoles de boxeo en Provox TV ¿Qué tal amigos? Les saluda Juan Manuel Márquez Y quiero invitarlos para que cada miércoles asistan a Provox TV En Plan City, Florida para ver peleas competitivas, peleas buenas Que van a sacar chismas Todos los miércoles peleas imperdibles aquí en Provox TV No ayudamos al rival No le ponemos flancitos No le pedimos que se caiga Todo lo contrario Queremos espectáculo para todos ustedes Toda la gente que vive y ama el boxeo El 6 de septiembre Desde el centro de eventos de Provox TV en Tampa, Florida Hot Rod Kalatsik ante Mikey Ellison Venga y júntese con nosotros en Provox TV Y vamos a tener un programa especial Canelo Álvarez contra Germel Charlo El mejor análisis con los expertos Con los grandes campeones mundiales Lo tendremos próximamente aquí en Provox TV No se lo pierdan Segunda pelea Erislandi Lara contra el Canelo Álvarez ¿Cómo recuerdas ese combate Jorge Travieso Arce? Sí, fíjate Lo que recuerdo es una pelea difícil para Canelo Erislandi Lara un peleador zurdo cubano Que se le movía tipo Floyd Mayweather Pero este más complicado porque era zurdo También se le complicó Este Canelo podía conectarlo a placer No se le quedó parado ni un momento Se le complicó y se le llevó a decisión Incluso muchos dicen que la pelea Se la robaron a Erislandi Lara Realmente los jueces dicen Yo no recuerdo mucho esa pelea Porque no me acuerdo haberla visto Sin embargo Tengo pasajes del boxeo de Erislandi Lara Y se me hace que sí le dio un repasón a Erislandi Lara Sin embargo Canelo sacó la decisión Apretada, no, pero la sacó Pero sí una pelea muy complicada Para Canelo Álvarez Compañeros, gusto saludarlos Una decisión polémica Decisión polémica en aquel momento Sabemos que Lara hizo lo necesario para ganar Hizo el mejor boxeo Combinó muy bien Usó muy bien los pasos laterales Combinaciones Certero en sus golpes Y creo que sí Fue una decisión polémica Una decisión que yo en mi punto de vista Vi ganar a Lara Pero de alguna forma Cuando eres el lado A y el lado B Pues polémicamente Y por arte de magia Pues siempre gana el lado A Y esto para mí Mi humilde punto de vista Fue lo que pasó frente a Erislandi Lara Pelea durísima para el Canelo Álvarez El 12 de julio del 2014 Fue esa pelea A mí no me tocó verla en vivo Estaba yo en Ahora sí que estaba yo en el Mundial de Brasil No me tocó verla Pero después la vi, la analicé Yo creo que sí ganó Canelo Álvarez Apretadamente Pienso que Lara empezó muy bien Y a partir del quinto, sexto round Bajó el rendimiento del cubano Y ahí es donde el mexicano Reaccionó, emparejó Y creo que al final Le da la vuelta a la pelea Y muy apretada Muy apretada Yo me quedaría con lo que vio Jerry Roth Que pudo ganar Erislandi Lara 115-113 O lo que vio Dave Moretti 115-113 a favor de Canelo Estaría yo de acuerdo con cualquiera De estas dos decisiones Por lo apretado del combate Pero insisto Yo creo que Canelo hizo Lo suficiente para ganar Pero esa puntuación De Levi Martínez De 117-111 A favor de Canelo Y si hubiera sido a favor Erislandi Lara 117-111 ¿Qué daño le hace eso al boxeo? ¿No, Jorge? Sí, sin duda alguna Los jueces a veces No piensan en el daño Que le puede hacer al boxeador Cuando uno se prepara físicamente Y mentalmente para ganar la pelea Hace su mejor trabajo Su mejor esfuerzo Y cuando acaba la pelea Uno piensa que ganó Y de repente salen los jueces Con que ganó el otro Entonces, pues ¿qué pelea vieron? En este caso Como dices tú, Lalo Creo que Canelo Asumbo apretar bien Ajustó El boxeo es un deporte de apreciación Y una tarjeta De 114-113-1123 Se puede ir por un lado Para el otro Pero cuando das una tarjeta Que dos jueces dan 114-113 O a 112 Y da una de 118-114 Pues cuando dices tú Pues ¿qué pelea vio ese? Entonces, a este hay que castigarlo Y hay que suspenderlo Y absurdo Hay jueces Sí, compañeros Hay jueces que se preparan Jueces que tienen sus clases Jueces que se adiestran Para ser jueces Por supuesto Jueces profesionales Pero aquí muy diferente Ver que tres jueces Vieron una cosa Y otro juez Veo una cosa Muy diferente A lo que están viendo Pues muchas veces Califica similar ¿No? Dependiendo del gusto De cada juez Hay uno que le gusta La agresividad Hay unos que les gusta El boxeo Hay unos que les gusta La técnica Pero de todos modos Ese juez Si 117 111 Que pelea estaba viendo Caray Sí, sí, sí Y no se vale ¿No? Que como hay una mala decisión Se escuden Diciendo Es que el boxeo Es un deporte De apreciación Pues sí Pero hay buena O mala apreciación ¿No? Y este Levy Este juez Francamente Fue absurda ¿No? Esa puntuación Igualmente Si la hubiera dado A favor Del cubano Pues no habría sido Justa ¿No? La diferencia Otra de las peleas Complicadas Para Saúl Canelo Álvarez Frente A Gennady Golovkin La primera Terminó en empate No se conocían Habían hecho Un par de sesiones De sparring En alguna Concentración En California Nunca se habían enfrentado ¿Qué les pareció Ese primer combate Canelo Contra Golovkin Juan Manuel Márquez La primera versión ¿Cómo fue? Una pelea muy cerrada Una pelea muy competitiva Una pelea buena Una pelea que se pudo ir Para cualquiera De los dos lados Yo la tenía 115 y 113 Para Golovkin Pero bien Se quedó en el empate Y así fue Una decisión Que creo que muchos Pensaron que Canelo ganó Sí Y muchos pensaron Que Golovkin ganó Por eso es que se dio La revancha Pero sí fue una Una pelea muy competitiva Una pelea bien hecha Y una pelea que creo que Como bien lo comentas Lalo no se conocían Y ahí supieron Descifrar Y supieron ver las cosas Que después En la segunda pelea Ya supimos Qué pasó Jorge Tenía una fama tremenda De noqueador Y Canelo Supo decirlo bien Supo darle buena pelea Fue una pelea Una pelea aguerrida Dura Y pues al final de cuentas Dio un empate Y pues de remancha Como dice Juan Manuel Despejaban dudas Pero fue una pelea buenísima Me gustó esa pelea Era obligado el desempate Y esa pelea Era por tres títulos Del mundo El título de la AFIP El título de la Asociación Mundial Y el Campeonato Del Consejo Mundial De Boxeo Un juez dio 114 empate Don Trella Dave Moretti Vio ganar A Golovkin 115-113 Y otra vez La polémica De una jueza En este caso Adelaida Bird Vio ganar Al Canelo 118-110 O sea Para esta jueza Solamente Perdió dos rounds El Canelo Álvarez Absurda esta puntuación Y creo que fue Lo que generó polémica En una pelea Que fue extraordinaria Yo creo que Ha sido uno de los Mejores combates En la carrera De Saúl El Canelo Álvarez Yo francamente La vi Tablas La vi empatada Ninguno merecía perder Ninguno hizo Lo suficiente Para superar al rival Porque fue muy competitiva Pero otra vez 118-110 Jorge Absurdo ¿No? Sí Sin duda alguna A veces los jueces Juegan un papel importante En la carrera del boxeador A veces la pelea Es buenísima Y pueden dar empate O pueden dar una pelea Como dices tú Una decisión dividida A favor de uno Del otro Y sin embargo Salen con un disparate Como en este caso 118-111 Y eso lo dices tú De excepciones del boxeo ¿No? Sin embargo Los dos jueces Estuvieron acertados Uno a favor de Golovkin Otra a favor de Canelo En la misma circunstancia Ahí hasta ahí Todo está bien Pero el tercer juez Quedó un disparate Es donde dices tú Pues qué pelea está viendo ¿No? Entonces Es lo que molesta Pero al final de cuentas Lo que importa Son las peleas Esta fue una pelea de alarido Una pelea dramática Histórica empate Y después Sacarse la espina Vamos a tener Una gran Gran actividad En los próximos días Aquí a través de Provox TV Que es Su mejor canal de boxeo Provox TV Es tu canal de boxeo El único canal especializado Dedicado 24-7 A la transmisión Del arte de Cristiana Hasta la segunda ¿No? Un transmisión exclusiva Podcast Entrevistas Noticias Programas de debate Como Aguas Profundas Sesión de Sparring Y la cartelera del mes Con un análisis profundo De las peleas Más importantes Además Producimos Nuestras propias Series de combates Wednesday Night Fights Dos peleas al mes Combates Super competitivos Con los boxeadores Que están buscando Llegar A un campeonato mundial Los campeones Del mañana Brillan en la pantalla De Provox TV No es un camino fácil Aquí no tenemos Un lado A Un boxeador favorito Aquí todos tienen La misma oportunidad Y lo tienen que demostrar Arriba del entarimado Provox TV No promueve a los boxeadores Promovemos el deporte Somos tu canal de boxeo Somos Provox TV Vamos a tener boxeo Este 6 de septiembre Para abrir la actividad En el mes más mexicano Mes de boxeo Raboji El Hot Rod Calat Este serbio Que es un muy buen prospecto Va a enfrentar a Mikey Ellison Un respaldo sensacional En estas transmisiones De Provox TV Para que estén pendientes Y lo anoten en la agenda Un año después exactamente De Canelo Golovkin Uno se dio La segunda versión Desempate ¿No? Y decirlo con todas sus palabras Con todas sus letras Fue una pelea De desempate No fue revancha ¿No? Porque no ganó nadie Hubo empate Entonces desempate Y la segunda fue tan buena Como la primera Juan Manuel ¿Cómo la recuerdas Esa segunda pelea Canelo Golovkin? Igual compañeros La recuerdo Una pelea interesante Una pelea desde la Desde el primer round Que sonó la campana Combatiendo con inteligencia Con poder Combinaciones de golpes Para Saúl y Canelo Álvarez Y un gran amigo Golovkin Que nunca en la zona corta No aprovechaba Siempre cabeza con cabeza No tiraba golpes A diferencia del pelador mexicano Combinando con góper Con óperes Con ganchos a las zonas blandas Y a mí Los rounds claves En esa pelea Recuerdo bien Fueron los dos últimos Once y doce Canelo Álvarez Se le paró enfrente E hizo retroceder A Gennady Golovkin Que nunca lo habíamos visto Retroceder Siempre Gennady Golovkin Estaba en la zona corta Y siempre hacia adelante Pero aquella vez Recuerdo exactamente El once y el doce Donde Canelo se le para Y le intercambia golpes En la zona corta Y Gennady Golovkin Empezó a irse para atrás Creo que esa pelea Cento quince, ciento trece Para el peleador mexicano La vi Y creo que así Así fue la Como la vieron los jueces Yo también esa pelea Estuve en vivo ahí En Las Vegas Y fue una pelea Una pelea de agarido Donde Canelo Así es cierto Lo que dice Juan Manuel Yo también recuerdo Ese momento Que se le paró enfrente Y lo logró echar para atrás Creo que esa pelea La los firmas No recuerdo Yo me di cuenta Que Golovkin Como que empezó El bajón de su carrera Ahí como que no lo vi Tan agresivo Como otras veces Con ese poder de puños Que tenía Que lo caracterizaba Creo que ahí Golovkin Dio un pequeño bajón No sé a qué se debería Pero vi a Canelo Un poquito más Más sobrado Más fuerte Se le plantó Enfrente de Riz Y logró sacar la victoria Como dice Juan Manuel La pelea iba cerrada Hasta el noveno Y en el último round Canelo la sacó Se paró enfrente Y lo logró echar para atrás Y creo que fue una buena victoria Para Canelo Una pelea que logró Despejar dudas Una victoria Convinciente al Canelo Y una pelea buena Pero sí ganó Convinciente al Canelo Un poco más claro Y ahí sí despejó Despejó las dudas 15 de septiembre Del 2018 Fue esa pelea Un combate En el que dos jueces Vieron ganar al Canelo Álvarez Por dos puntos Dave Moretti Y Steve Weisfeld Y Glenn Feldman Vio la pelea Empate 114 A 114 Fue una pelea Trepidante Canelo cambió La estrategia Atacó más En este combate Yo francamente La vi también Como empate Cerró bien El Canelo Pero en los primeros rounds Había tomado Desde mi punto de vista Una ventaja Golovkin Pero eso hizo muy atractiva La rivalidad Y nos quedamos Con las ganas De ver pronto Después de la uno y dos Pues ver la La tercera Que se realizó Recientemente Pero que ya Francamente No valió la pena Dimitri Vivol El segundo boxeador Que ha derrotado Al Canelo Álvarez Jorge Arce Semicompleto Contra Súper mediano ¿Cómo recuerdas Esta pelea Para el Canelo? Así es Lalo Una pelea Una pelea Completamente dispareja Para la gente Para la afición Porque Vivol Le sacaba mucho peso Canelo quiso subir A pesos Semicompleto Y realmente Vivol Se miraba Más grande Más fuerte Físicamente Realmente Canelo Hizo un esfuerzo Tremendo Físicamente Para aguantar A un tonelaje Más grande La pegaba Vivol Incluso Hubo momentos Que Vivol Se repartió Con la cuchara grande Lo apabulló Golpes Y Canelo No se miraba Por donde Se miraba Que sentía El peso La pegada La fortaleza De Vivol Y una pelea Una pelea Completamente En un solo lado Donde Vivol Arrasó a Canelo Debido por las características Del peso Creo que fue mucho tonelaje Canelo se equivocó Ahí en Esa pelea Con mucho peso De ventaja Sobre Vivol Y por donde Vivol Y por donde Se llevó Una decisión Una decisión Unánime Clara Y contundente Nunca contaron Con el boxeo Que iba a presentar Aquella noche De Mitri Vivol Un boxeo De técnica Un boxeo Con contragolpes Boxeo De combinaciones Largas Y creo que eso Fue el factor Importante El subirla A las 775 libras Ya lo había hecho Canelo Álvarez Frente a Rocky Fielding Ya lo había hecho Él se sentía fuerte Pero creo que el boxeo La estrategia Que utilizó De Mitri Vivol Que incluso Estuvo en esa esquina El entrenador Que estuvo Con Timothy Bradley No recuerdo El nombre exactamente Joel Díaz Joel Díaz Estuvo en la esquina De Mitri Vivol Y prácticamente Le hizo Como poderle Pelear al Canelo Álvarez Boxeándolo Con inteligencia Con pasos laterales Mantendiendo a la distancia Porque sabemos Que Dimitri Vivol Es un peleador Más alto Que el Canelo Álvarez Y lo manejó Bastante bien La estrategia Que llevó Y que puso Sobre el ring Le hizo bastante bien 7 de mayo Del 2022 Fue esta pelea Los tres jueces Vieron ganar A Vivol 115 a 113 ¿No? Tim Shetman Dave Moretti Y Steve Weisfeld Yo creo que La puntuación Unánime Sí Pero creo que Debe haber sido Más amplia Para Vivol ¿No? Vivol dominó Claramente No fue tan ajustada La decisión ¿No? En mi punto de vista Yo en esa pelea Vi ganar solamente Tres rounds Al Canelo Álvarez Y cuesta trabajo Esos tres rounds Que ganó Fueron muy muy apretados Y la gran mayoría De los episodios Que dominó Vivol Pues los ganó Como decimos En México Los ganó De calle Frente al Canelo Álvarez Aquí la reflexión Es que Subieron de peso Al Canelo Álvarez Canelo se vio lento Se vio cansado Al final ¿No? Ya no se veía La potencia El empuje Del mexicano Y la gran reflexión Aquí Jorge Travieso Arce Es que Un entrenador Tiene como misión Adiestrar Preparar a su boxeador Pero más importante Que eso Protegerlo Y aquí lo mandaron A la guerra sin fusil ¿No Jorge? Al Canelo Álvarez Y sin duda alguna Vivol Como te vuelvo a repetir Al no se miraba Más grande físicamente Había rounds Como tú dices Que Vivol Se repartía Con la cruzada grande Y Canelo No más esquivaba En las cuerdas Se miraba mucho peso Yo también Yo coincido contigo Lalo Si hubiera sido La esquina de Canelo Yo recuerdo En el octavo Noveno round Hubiera parado la pelea Cuando yo miraba Que no tenía caso Porque si se miraba Mucho tonelaje Y Canelo Corría el riesgo De que podía lastimarlo Porque era demasiado peso Y en el boxeo Tú sabes que un golpe Hace la diferencia Entonces Vale más Un golpe Parar la pelea A un golpe antes A un golpe después Entonces Yo creo que sí A veces La esquina Puede confiar demasiado En su peleador Pero esta vez Canelo sí No se miraba Por donde Podía ganarle a Vivol Y pues corrieron el riesgo La sacó la decisión Pero sí Una pelea Que realmente Perdió claramente Canelo Álvarez Sí, acuérdate compañeros Que también el boxeo De aspiraciones El querer aspirar Ganar otro título En otra división También es válido Y creo que el Canelo Álvarez Lo buscó Y se enfrentó Frente a un rival Que como les comento Hizo una estrategia buena En la esquina Joel Díaz Hizo un planteamiento bien Una estrategia De la misma manera No te pares Intercambiar golpes Boxearlo Usa la distancia Combina Hazlo con combinaciones largas Y le resultó Perfecto una pelea A Dimitri Bobol Creo que también Eso cuenta su papel importante En la esquina Juega su papel Muy importante En cada peleador Esta pelea Fue en el 2022 Y la pelea Con Rocky Fielding Que fue la Segunda experiencia En peso Semicompleto Para Canelo Álvarez Fue cuatro años antes Y Canelo ya no siguió En semicompleto Yo creo que esto Demostraba Que Canelo No era Semicompleto Si él hubiera Pensado Su equipo de trabajo Que ese era su peso Hay más dinero En semicompleto Me parece que Ahí se equivocaron Yo decía Fue un riesgo Mal calculado Y le dieron Un repaso Como se dice A Saúl El Canelo Álvarez Ya haremos otro show De las peleas Más fáciles Que ganó El Canelo Pero será en otro momento Por lo pronto Les agradezco La presencia Aquí en Aguas Profundas A Juan Manuel Márquez Juan muchas gracias Al contrario Lalo abrazo Para los dos Gracias Jorge Travieso Arce Saludos Seguimos en contacto Nos vamos Gracias Aguas Profundas Aquí en Provox TV Visite